si para que no se enreden tanto ya ve don manuel no le hubiera tenido yo que cortar ahí al burro se hubiera venido usted aquí pues no no puede ah si mi papá si le hacía los burros que hubo verdad que ya no dice papá el hombre no es hombre no es fuerte porque es el bañoso si claro mira que tranquilo porque un animal respeta a todo el hombre porque el hombre no es por fuerte ahí viene la borrita la borrita no no si ya ve que no es nada para que aprenda a respetar a las mujeres mira como le tiene miedo eso tu dale de patadas burra y esa cara de la burra es de susto o de que anda alborotada vamos a cruzarla con el burro el otro y y y y y y